El pasito del carrito de siempre me faltó Yo me canse we Ya lo aguantas como antes we Que pasión como esta la banda Que pasión como esta la banda Perro ellos son los de Alma Sureña Los conoces Si los conozco Ahora traigo una nueva chamba Cual Ahora soy detector de koalas Ah chingado Como es eso Yo soy detector de koalas Que mascota tienes tu Yo tengo un perro Que raza es Es un pastor Bueno ese we Pastor alemán Ese no es un koala Tu carnal que perro tienes No yo no tengo perro yo tengo un gato Y que es un gato Tampoco es un koala Me deben 50 baros cada que Es una certificación we Están certificando Que esos animales no son koalas Y eso tiene Yo ya lo sabía Tú dijiste detector de koalas No detector de no koalas Cabrón Cabrón como quieran Tú que animal tienes we Un conejo Yo te puedo decir Pero si te vas a mochar con la lana Porque tus putos no están soltando la lana No no quiero saber yo Pues es un koala Ándele puto ya ves Por pinche codo Por codo cabrón No yo si le voy a dar 50 baros Porque fíjense que mi koala hace como perro Ah no mami Si así Necesito de la atención de un profe Nacional así como se le va ¿Qué? Un profesional como yo Una persona que tenga integridad Que tenga que... ¿Cómo se dice we? Credibilidad Que me crean La chingada ¿Cómo ves? No pues bien Con madre a poco no Y donde le surgió esa nueva chamba De detector de koalas Lo recibí a través de la internet ¿Ustedes abusaron de internet? No Pero tengo el guarumín Es el que a su puta madre ¿Qué pasó? Puta qué putazo con la silla Te dije borrego Tranquilo ¿Qué pasó? Pues no sé Si no la controla Ya le chingó a su madre la silla Puta ¿Les ayudamos? A tu puta madre ¿Qué miedo? Guarumbo, se pegó en la espinilla. Mira el ojo también todo. Guarumbo, ¿qué puto de madre está ahí? ¿Qué onda, Guarumbo? A ver, Guarumbo, tranquilo, carnal. Este, güey, es la única puñe sencilla que hemos podido comprar. Es la única que hay. Ya la descagaló este cabrón. Ya, ya estuvo. Fracturas puestas de tibia, pero en este cabrón. Cabrón, no has dicho nada, ya hiciste mierda el foro, cabrón. Perdónenme, yo vine a contar chistes. Mira. Me provocan. A ver, ya tranquilo, güey, tranquilo. Ya, por favor. Si no la controla, no la controla. No, güey. La guitarra, no mames. La guitarra, no mames. Ya, güey, ya. ¡Chinga tu madre! ¡Ya, no mames! ¡Chinga, güey! ¡Chinga, güey! ¡Para el pego, Guarumbo, ya! Siéntate aquí, carnal, sentado, güey. Ya, ya. Relájate, güey. ¡Garado, Guarumbo! Siento que le he estado cagando. Andas bien mal, Guarumbo. Mira. Ya, pues, aquí voy a estar, ya. Ya no me voy a ir aquí, güey. Hijo de tu puta madre. Para que le paren a su puto desmadre. Siéntate tú ahí, güey. Yo ya... Yo ya sí lo juego. ¿Qué sucede? No, me voy a quitar esto de ahí, güey. No me vayas, vince. ¡Qué pandrazo! Me faltó ese. ¡No, no! Bueno, ¿a qué venimos? Pues tú ya viniste a desmadrar todo eso, viniste. Pues sí, sí se me pasaron las copas, pa' que digo que no. Güey, si no la controlas, cambia de dealer o otra. Haz una malgo, cabrón. Discúlpenme. No fue mi intención. Y ahora que estoy jalando de... ¡No, no, no! Ahí, 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 ahí se está. Ahora que estoy jalando decentemente. Ay, Guarumbo, ¿en qué trabajas? En un hospital. Pues chulada eres, doctor. Yo soy el que manejo los rayos X. Ahí escaneo la banda, cállate, sin nada. Llegan los putos rayos X. ¿Qué pedo? ¿Tú dices que estás en los rayos X? En los rayos X, güey. A ver, a ver, si es cierto, ¿qué es un rayo catódico? ¿Rayos catódicos? Isabela y Fernando Reyes de Saño. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Esos son los reyes católicos, cabrón. No, los reyes son Gaspar, Mechón y Baltasar. A ver, entonces, ¿quiénes son los reyes magos? ¿Quiénes son los reyes magos, entonces? ¿Quiénes son los reyes magos? ¿Quieres saber? A ver, ¿quiénes son? Bueno. Tus papás, güey. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no!